Y ahora es momento de viajar a la provincia de Entre Ríos porque hay novedades acerca de los emprendimientos de los jóvenes entrerrianos. Y llegar aquí al área de Relaciones Institucionales, el Ministerio de la Producción, Pedro, Claudio, la satisfacción de que los emprendedores son muchos los que van ya concretando y avanzando en sus diferentes proyectos. Y ustedes tuvieron una experiencia internacional en Montevideo, ¿verdad? La República Oriental del Uruguay. Así es Martín, como bien vos estás contando, estuvimos en la capital de la República Oriental del Uruguay, donde estuvimos visitando la Agencia Nacional de Innovación y la Agencia Nacional de Desarrollo, ambas agencias que trabajan y destinan gran parte de sus recursos a impulsar la cultura emprendedora en la República Oriental del Uruguay. Y allí es donde estuvimos formalizando nuestras relaciones a través de un convenio que fija pautas, intenciones concretas de seguir avanzando en puntos claros de trabajo en conjunto. Tal es así que en algunos días nada más vamos a estar realizando una actividad en conjunto con la Ciudad de Salto, el Departamento de Salto de la República Oriental del Uruguay y Concordia. En esos ambos lugares organizamos un día en un lado y otro día en otro para los emprendedores y para todas las instituciones dedicadas al trabajo para el ecosistema emprendedor. Claudio, todo esto que va creciendo tiene una etapa decisiva que es la de ir concretando los negocios, para lo cual eso es relativamente difícil para cada uno de ellos por sus pocos recursos económicos. Por eso ustedes le están dando un sostén muy importante de trasladarlo, concentrarlo todos en una sola propuesta. Exactamente Martín, justamente ahora estamos lanzando desde la Secretaría el programa de comercialización para emprendedores. Este programa lo que buscamos es ayudar a los emprendedores, ya sean financiados o no con nuestro programa Jóvenes Emprendedores, en lo que es la comercialización. Esto tiene que ver con participar en feria, expo o cualquier evento que, de acuerdo al rubro que pertenezca al emprendimiento, le ayude a potenciar y a promocionar su producto. Y obviamente esto no es solamente ir y participar, sino que además tratamos de colaborar en lo que es el asesoramiento técnico en diferentes áreas, ya sea lo legal, la contaduría o incluso la imagen, que tenga que ver con el packaging, la presentación del producto. Todo esto hace a potenciar ese producto que la mayoría de nuestros emprendedores ya lo tienen o ya cuentan con eso. Entonces lo que nosotros hacemos es acompañar este canal que, como vos decís, por ahí se dificulta para muchos emprendedores que ofrecer el producto y comercializarlo. Y a partir del próximo lunes 13 tendremos aquí en Paraná el inicio de la semana de los emprendedores. Sí, a partir del lunes 13 al viernes 17 vamos a estar festejando la Semana Internacional del Emprendedor en la provincia de Entre Ríos. Es por eso que hemos planificado actividades a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y es así que el lunes 13 y martes 14 vamos a estar iniciando nuestras actividades con una jacatón destinada a emprendedores de base tecnológica, digamos, y empresas con quienes nos estamos vinculando que traigan una problemática y que dichos emprendedores puedan encontrar una solución. Este evento se va a realizar en la Facultad de Ciencias Económicas, en un club de emprendedores que se va a inaugurar allí. El día miércoles y jueves vamos a estar, como le contaba anteriormente, en Concordia y en la localidad de Salto, Uruguay, para llevar adelante este encuentro binacional que ojalá podamos realizar todos los años porque estamos muy entusiasmados en poder juntar, mezclar a emprendedores de ambas regiones y poder brindarle todas las herramientas de asesoramiento y capacitaciones. El día viernes vamos a estar inaugurando, para culminar nuestras actividades, en la Costanera de Paraná, una oficina destinada a la capacitación, el asesoramiento, la información de emprendedores, pero también como un espacio de preincubación para que emprendedores se puedan reunir continuamente y se lo vaya guiando y asesorando para llevar adelante sus proyectos.